Y ya estamos aquí en un nuevo video de South Park von Destroyer en uno de los mejores desafíos que a mi gusto se pueden encontrar o de los que podrían hacer y es que puedes hacer cualquier, cualquier mazo y déjenme decirles que eso es algo que me hace bastante, bastante feliz. Pero bueno, no me quiero distraer muchísimo más de eso y es que les voy a enseñar directamente los mazos que he planeado para este momento. Tenemos estas tres versiones, la primera es de Místico con Aventura, la idea es revivir a Jimbo Cazador con la Red, Red está, se me va el nombre. Pero bueno, y también tenemos con Bebé Medusa para hacer un poco de tirador tanque y justamente un tirador tanque al cual le va a potenciar nuestro Jimbo. En teoría ese es el objetivo, pero ya sabemos que en la práctica puede no necesariamente ser así. De hecho voy a cambiar algo rapidísimo y es que a Sharon voy a quitarla para meter a Carmen Zen porque tengo demasiados tiradores y un tanque más pues me vendría mejor. El segundo mazo, aquí lo tenemos, es de Ciencia Ficción, estamos utilizando todos los debuffs, todas estas técnicas, habilidades que tiene esta temática. Ahora sí que sí completa que es el control mental con el triple control mental, Kevin infiltrado la nueva carta simplemente para ver si la podemos utilizar un poquito. Junto con ayuda de Stuart y Stunt Programa, así garantizamos que, bueno, Kevin va a tener algún uso. También Doogie Megapuño por si fuera necesario terminar una partida, eso no lo sé, pero nunca se sabe. Y nuestro último mazo es de Ciencia Ficción, pero el eje del mazo, si se dan cuenta, no son las cartas de Ciencia Ficción porque pues todas son para ciclar, son baratas. Sino los chicos góticos Michael, Ferkel, Henrietta y Pete. Así que vamos a ver cómo se nos da con este mazo, yo espero que bastante mejor de lo que estoy imaginando. Espero que no sea un rotundo fail, así que veamos que en este torneo del caos, como dije, puedes utilizar absolutamente cualquier mazo y eso es algo verdaderamente, verdaderamente bueno. Porque no importa el nivel que tengas tus cartas, todas van a estar al mismo nivel que normalmente los desafíos del caos son así. Pero es que aparte es a nivel de, pues de rango de legendaria. Así que si alguien no ha llegado todavía a este rango o quiere probar un mazo que no tenga todas las cartas para probar en este rango como Liria, pues es una excelente idea. Por eso esto es un desafío tan tan bueno a mi gusto. Así que vamos directamente ya, yo voy a utilizar a los hámsteres tal vez. Bueno, me tiró justamente un ataque que no tenía contemplado de primeras con el director PC. Y bueno, daño en área que de hecho, ahora que lo pienso, todos mis mazos en específico tienen tiradores, menos este, yo creo que es el que menos tiradores tiene. Y es justo donde me toca la primera unidad aérea que no puedes matar sin un tirador. Esto es casi mala suerte. Vamos a ver si podemos completar nuestro combo al menos, ya que perdemos la primera barra que no pudimos ser capaces de defender. De Genrieta, pero ya saben que primero hay que tirar a Michael para que dé como que esta habilidad, porque si no, pues te la pueden explotar bastante fácil, ¿no? Y una vez que lo tiras, pues como no lo pueden matar tan rápido, pues da tiempo de jugar un poco y sacar a Genrieta. Y ahora sí ya tenemos el combo de tres góticos en el campo de batalla. De hecho ya sabemos que las cartas de los góticos, acaba de gastar un hechizo muy mal hecho, parece ser que no está muy bien informado nuestro queridísimo Happy Bonnie 87. De que si está Michael en el campo de batalla, los chicos góticos son invulnerables a todos los hechizos. La única manera que puedes hacer para quitarte de encima con un hechizo a Genrieta es cuando muera Michael y de hecho la ventana de espacio que tienes entre que muere y vuelva a revivir. Pues realmente es que no es tan larga, es un poco difícil cronometrar eso. Y de hecho eso le está costando porque ya vamos a sacar la segunda barra de vida y vamos directo justo por la tercera. Yo creo que esto ya va a ser una victoria avasalladora, porque realmente ya está, hizo un gasto de energía bastante importante en hechizos que realmente no le aportaron nada por el efecto de Michael. Por eso es importante saber que hacen las cartas y por eso es importante también este desafío del caos. Porque ahora, a la próxima vez que intente tirarle un hechizo a un chico gótico, pues lo va a pensar dos veces al saber que no servía. Este es el mazo y vamos con el segundo, ahora sí de ciencia ficción, a ver si somos capaces de repetir pues la misma, la misma suerte. Algo curioso de este desafío es que como es abierto realmente no esperas que todos traigan las mismas cartas. Todos supongo yo van a estar probando porque si quieres utilizar tu mismo mazo de siempre, bueno pues puedes hacerlo. Pero no sé, como no tiene caso, que tengas la opción de utilizar básicamente casi cualquier carta y utilices el mismo mazo de siempre. Pero no lo veo tan, pues tan viable eso, pero oye, si es algo con lo que te sientes cómodo tampoco voy a juzgar. Vamos ahora contra TheJuice440, como digo a ver si somos capaces de repetir nuestra misma jugada. Y tenemos a nuestro stand programa como primera carta, yo creo que inicial va a estar bastante bien. A ver si la podemos combinar con quizás Kevin infiltrado. Va a recibir unos cuantos golpecitos y voy a tener a Token y a ver, pues tenemos bastante unidades. No sé si tiene un hechizo con Wall quitarse todo de encima rápidamente porque si lo tiene pues se me puede complicar bastante las cosas. Pero yo espero que no. A ver, sabimos un poco del poder de Kevin infiltrado. No sé si se alcanzó a percibir que volamos una unidad un poco rápido. Esto, bueno, quizás no tan rápido, pero de que se nota, se nota. Y de hecho, pues sigue un poquito vivo. Así que ni tan mal, ¿no? Un golpecito a Duck Pooh. Bajamos casi, no, bajamos la primera barra de vida sin el casi. Y no sé si Mecha Timmy sea una buena opción para defender porque ya sabemos que Duck Pooh pues hace muchísimo daño por cada golpe. Y aparte tiene un Jimmy que esta carta es un poco molesta. Recibimos un golpe a nuestro Mecha Timmy. A ver si puedo tirar con... Ok, creo que esto está mal tirado. Sí, porque me baja una barra de vida y de hecho mi Mecha Timmy está casi muerto. Creo que con otro elevar se muere. Ok, quizás no vamos tan mal en esta partida, pero tampoco vamos tan bien. O sea, podríamos ir mejor. Este Dugi voy a intentar quitármelo encima con los visitantes. A ver, son bastante unidades y me sorprende que aún así haya sido capaz de darme otro golpe. Eso hace bastante, bastante daño. Muy importante, de hecho. Pero bueno, yo creo que no va a ser muy buena idea defender con este Ai, ¿no? Como que mi visitante ya tiene 100 de daño. Y creo yo que no me digas nada porque me equivoque, pero yo creo que es algo bastante alto. Su Maki no le va a servir tanto de defensa porque de hecho está mal tirado. Lo tuvo que haber tirado justamente su lado del niño nuevo para que los chispazos le sirvieran más. Así que bueno, vamos a hacer un cúmulo de cartas de energía para ver qué podemos hacer. A ver si podemos quitarlo de encima. Hay que tener un poco de cuidado con elevar ahora que ya lo tiró. Ahora sí, pues podemos aprovechar para tirar todo encima. No he utilizado a Stuart. Nos quitamos a Dufu. Yo creo que es una carta muy valiosa de quitarse de encima. Y justamente como está congelada, vean el balazo de francotirador que metió la nueva carta que le bajó, pues, no sé, creo que más de media vida. O sea, fue muchísimo. Y con esta última jugada garantizamos una segunda victoria. La verdad es que esto está bastante bien. Me da bastante gusto que hayamos podido volver a ganar una vez más. Es algo bastante, pues, bastante bueno. Y a ver si somos capaces de ganar con el último mazo que tengo preparado. En este video era para utilizar sí o sí los tres mazos. Y de momento nos está yendo bastante, bastante bien. Así que vamos a sacar nuestra última variante con Místico. Que la idea es revivir a, pues... Se me va el nombre Jimbo Cazador. No sé por qué a veces se me van los nombres de los personajes. No sé, como estoy pensando en una cosa y en otra, pues, se me termina yendo de idea de que no se me vaya a pasar nada de lo que estoy pensando. Pero bueno, Jimbo Cazador. Este mazo es una variante no exactamente igual, pero es una que una vez vi en Un Desafío del Caos. Creo también en esta semana que dije que no había podido grabar porque me había estado teniendo problemas con ganar alguna partida. No me da pena decirlo. Y justamente una de estas combinaciones era Jimbo Cazador que lo revivieron como cuatro veces seguidas en la partida entre Papatimi, Red y, no sé, un verdadero caos. No sé si voy a poder yo hacer la misma jugada. Bueno, una lluvia de flechas. Es un poco riesgosa porque si hubiera llegado a activar la habilidad de Kyle antes de que mis lluvias de flechas cayeran. Pues ese Doogie nos lo hubiéramos comido completo. Nos hubiera bajado la barra de vida y no teníamos nada con que defendernos. Parece que tiene una variante de chicos góticos. Hay que tener un poco de cuidado porque ya sabemos lo letal que puede ser esto. Pues creo que lo comprábamos de primera mano al utilizarlo. Y justamente nos tira una Henrietta que revive a Michael. Ahora, tenemos una pequeña complicación aquí. No tengo nada claro cómo defender este ataque. Tengo una comisión limpia pero pues sabemos que no va a servir. De hecho, convierte todo a pollo. Yo creo que un poco mal tirado de su parte. Se pudo haber esperado un poquito más porque como Michael no había revivido bien, bien, bien del todo. Pues su Henrietta se murió. Y yo creo que esto es algo muy importante. Que le va a pasar un poco de factura a StarCook 2017. No sé por qué no 2021. Pero bueno, StarCook 2017. Y es que ahora, pues aunque Pete esté solito, realmente no me va a causar tantos problemas. Porque pues ya una vez que lo matemos, pues no va a revivir. Y era imposible que le diera oportunidad de ciclar a Henrietta otra vez. Me voy a gastar la combustión en pie en este Randy. Porque sabemos que con los góticos quizás no le vayamos a sacar mucho uso. Y sirve que damos unos cuantos golpecitos. De hecho, nuestros golpecitos se terminan convirtiendo en que bajamos otra barra de vida. Esto está más que bien. No puedo tirar a la red porque parece que nuestro Papa Timmy no tiene menos de la mitad de vida. No sé si era de la mitad o del 40%. No estoy nada seguro. Pero bueno, eso lo podemos defender con nuestro Aki Explorador. Que a nivel 6 está muy, muy fuerte. Muchísimo más que cualquier Epic al 4. Pero pues, y de sobra. O sea, de largo. Y voy a tirar las flechas más o menos al mismo tiempo que ahora tiene habilidad su cargada, su Kai. Porque bueno, nos garantizamos que no nos pegue. Le volvimos a hacer casi un Predic. No fue un Predic porque esperamos a que empezara a aparecer la unidad de ese Doogie. Pero tenemos una tercera victoria. Ganamos las 3 partidas con cada uno de los mazos que teníamos pagados para este video. Lo cual me hace bastante feliz de que si se haya podido. Yo confiaba bastante en estos mazos. No duden ni por un segundo. Así que, bueno. Ustedes pueden dejarme en los comentarios los mazos que han estado utilizando para este evento. Puede ser interesante, ¿no? Que se le ocurre a cada quien. Estas son mis propuestas de 3 mazos. A ver qué les parece. Pueden haber mejores. Estoy seguro de ello. Pero es lo que tengo. Los voy a dejar. Los voy a mostrar así de momento un poco rápido. Para que veamos el primero de Místico. Que ya lo vimos un poco en acción. Quizás no utilizamos tanto a Red Ángel Oscura. Pero ¿por qué no se presentó la oportunidad? Pero de haberlo hecho, pues la hubiéramos tirado con Jimbo. Eso, pues, que no cabe duda. También tenemos este de Ciencia Ficción. Que más o menos ya vimos su potencial. Tenemos todas las cartas que causan el control mental. El triple control mental. Aparte tenemos a Stuart Barcoa para Stunear. Está en programa para otro Stun de Hielo. O sea, tenemos bastante manejo de campo con todos estos efectos. Pude haberlo utilizado incluso mejor. Pero bueno, es lo que tenemos. Y por último, a los Góticos. Que es un poco menos complicado de utilizar. Simplemente los tiras los 4 juntos cuando puedas. Y ya está. Estas son mis propuestas de mazos. Yo creo que están bastante bien. Me la pasé muy bien con este video. Y bueno, sin decir nada más. Yo me despido. No sin antes abrir este último sobre. Pac jugador. Contra jugador. Que me estaba ahogando con la propia saliva. No sé si se acaso escuchar. Seguramente sí. Pero bueno. Antes de que me termine de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!